Shalom, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy vamos a estudiar en la página 32 del tratado de Yevamot. Comenzamos con una nueva Mishnah que nos dice Tres hermanos que están casados con tres mujeres que no son familia entre ellas. No hay, como los casos que hemos visto hasta ahora, que en el que había hermanas. Muere uno de los hermanos. Y uno de los dos que quedan vivos, a la esposa de ese hermano que murió, le hace Mahamar. Es decir, le compromete a hacerle Yibum. Es decir, como que hay una especie de compromiso, una especie de Kiddushin a medias, por así decir, como hemos visto hasta ahora. No le da tiempo a hacer Yibum, muere. Es decir, que el tercer hermano se encuentra ahora con la mujer del segundo hermano y con la mujer del primer hermano, a la cual le hicieron Mahamar. Es decir, las dos se les hace Yibum, perdón, Jalitsa, pero no Yibum. ¿Por qué? Porque el versículo dice Es decir, que si viven los hermanos juntos y muere uno de ellos, su Yabam va a ir con ella. ¿Qué quiere decir? De ahí explicaron los Jajamín. Ejad mehen, uno de los Yabamín, que solamente la Yabamá, que tiene vínculo con un solo Yabam, esa es la que se le hace Yibum. Pero no aquella que tiene vínculo con dos Yabamín. Es decir, la mujer a la cual se le hizo Mahamar, tiene una unión con dos Yabamín. Y todo el tiempo en el cual no se le hizo Yibum, o no se le hizo Jalitsa, su vínculo queda todavía vigente. Que Moken, de la misma manera, tiene el vínculo con el segundo hermano que le hizo Mahamar. Entonces, esa mujer tiene un vínculo de Yibum con dos hermanos. Entonces, por eso, a esa mujer no se le puede hacer Yibum. Y la segunda la vamos a ver en la Mishná, en la Gemara, perdón. Rabi Shimon Omer. Rabi Shimon dice, ¿no? Rabi Shimon, si nos acordamos, habíamos visto cuando hablamos de la Zika, que según Rabi Shimon, la Zika es o completamente, es un vínculo completo, es decir, la mujer está totalmente casada al Yabam, o para nada. Entonces, viene Rabi Shimon y dice que le haga Yibum a quien quiera. Y de todas formas, si le hizo una, va a estar permitida. Si le hizo la otra, va a estar permitida. Lo vamos a ver también en la Gemara. Entonces, le hace Yibum a una, y le hace Jalitsa a la otra. Dice la Gemara. Dice, ¿Cuál es la fuente de la prohibición de hacerle Yibum a esa mujer que le subieron dos Zikot de dos Yabam diferentes? Si dijimos que es de Rabanán, ¿cuál sería el problema? ¿Qué quiere decir? Y si la Zika con dos Yabam es una prohibición de la Torah, porque hemos visto el versículo. Entonces, si es así. Jalitsa nami, lo tibayen. Entonces, tampoco habría que hacerle Jalitsa. No necesita. Porque el Enas de Kukaklal no tiene ningún vínculo con ninguno de los dos. Porque no puede tener vínculo con los dos a la vez. Entonces, decretaron aquí los sabios. No voy a ser que digan, que dos mujeres que vienen de una misma casa. Es decir, porque las dos estaban casadas con el mismo hermano. Una fue de hecho y la otra por Zika. Entonces, se les puede hacer Yibum y eso no está permitido. Una Yabem lejada, Benihlos lejada. Entonces pregunta la Gemara y dice, bueno, ¿por qué tienes que soltarle a las dos? Que le haga Jalitsa a una y que le haga Yibum a la otra. O que le haya Yibum a una y Jalitsa a la otra. Y dice, para que no venga a decir la gente, esto es la misma familia que una parte fue reconstruida, y la otra parte fue hecha Jalitsa. Pregunta la Gemara, que lo digan, ¿cuál es el problema? Dice, dice la Gemara, sí, primero hizo Yibum y después hizo Jalitsa. Primero le hace Yibum a una y Jalitsa, luego a la otra. Entonces, ¿ahí por qué? Ahí no vamos a sospechar que la gente se equivoque, porque el hagezerahi es un decreto. No voy a hacer que primero haga la Chalitsa, y después haga Yibum a la segunda. Y ahí tendríamos dos yemamot de la misma casa. Y entonces se cumpliría el versículo que dice, que no quiso reconstruir la casa de su hermano. Verahamana Amar, y la Torah que dijo, que van shelo baná shublo ibne. Es decir, como no quiso construir en una primera vez, ya después no le puede hacer Yibum a esa mujer nunca más. Le queda prohibida. Muy bien, Amar Raba, dijo Raba. Estamos en el mismo caso, los tres hermanos, tres esposas. Muere uno. Le hace Amar. Y antes de que muera, le da Amar Raba. Natán Geth le Amar Raba. Le da Geth al Amar. Es decir, lo que te dije que me iba a casar contigo, aquí te escribo que ya no me voy a casar contigo. Es Geth le Amar Raba. Para anular su Amar. Es decir, en su pensamiento, él no quiere establecer ese vínculo. Y entonces esa mujer está, no le puede hacer Yibum. Y después murió Utrázarata. La rival de esta mujer está permitida para el tercer hermano. Pero ella misma, porque se van a equivocar, la gente lo va a intercambiar con un caso en el cual la Yibum recibió un Geth de su vínculo, de su Zika, no de su Mahamá. Y entonces van a decir que ella también puede, se le puede hacer Yibum. Y cada hombre, ¿quiénes dicen? Amar Raba, dijo Raba. Natán Geth le Amar Amaró. Si le dio el Geth a aquella que le hizo Amar, Utráfiluhí, quedó ella incluso permitida. ¿Cuál es el motivo? May de Aved, Ba Shakle. El Geth que le dio, sirvió, y entonces quedó libre, y entonces puede hacerle Yibum. Muy bien, dice la siguiente Mishnah, Sheneahim, dos hermanos, están casados con dos hermanas, Metejame, murió uno de ellos, sin hijos, entonces, la mujer de este hermano que murió, está permitida que se case con cualquier hombre, sin necesidad de que la haga Jalitza, ¿por qué? Porque está prohibida por Erba. Está prohibida por ser la hermana de su esposa. Después murió la esposa del segundo hermano. ¿Qué quiere decir? Que saltó la prohibición de Shetajib. Ahora, entonces no puede uno venir y decir ahora, ahora que murió la mujer, ahora te voy a hacer Yibum, porque ya no estás prohibida para mí, porque ya no eres la hermana de mi esposa, porque mi esposa murió, pero prohibieron. ¿Por qué? Porque estaba prohibida por un instante, esta prohibición queda para siempre. Dice la Gemara, bueno, esto es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque si os acordáis, la página 30 vimos una Mishnah muy similar, caso de tres hermanos que estaban casados con dos hermanas y uno moría. Y era un caso bastante parecido. Y de esa ley se puede aprender esta. Entonces dice, ¿por qué entonces? Entonces yo podría aprender esto de Calvahome. Dice, no, hasta ahora, Umahatam, sí, ahí, cuando eran tres hermanos, de Lomidajia, Mehaibetalegambre, en el cual la mujer no queda totalmente fuera de esa familia, porque queda un tercer hermano que le puede hacer Yibum, el hermano que no está casada con la hermana, bien, de esa mujer, a Marta, y ahí dijiste lo que no puede hacer, aquí, en nuestra Mishnah, de Calvahome, en el cual la mujer quedó totalmente desvinculada de esa familia, porque ya no hay más quien le haga Yibum, lo conseguen, no con más razón. Dice, Tana, en realidad, responde la camarada y dice, el Tana, que estudió, que enseñó esta Mishnah, Ha, Tana de Resha, enseñó, esta que estamos viendo aquí, la enseñó en primer lugar. Vea, y la que vimos en la página 30, la estudió en segundo lugar. ¿Qué pasó? Ha, Sharia, y cuando reflexionó más sobre el tema, se dio cuenta de que estaba prohibido, y dijo, guau, qué jidush más grande. Es decir, ¿qué pasó? Vea, Darhazia, se echó para atrás, le izura, y la prohibió. Veaide, de Javibale, y como le gustó tanto, a Dima, la puso adelante, un Mishnah, los Adami Mechomá, pero esta Mishnah que ya tenemos, que ya había sido enseñada, no la movemos de su lugar, como habíamos dicho, para que los alumnos, no tengan que cambiar su metodología de estudio, porque esa Mishnah no estaba, estaba y dejó de estar. Entonces, esa ya se quedó en su lugar. Tanur Rabanan, enseñó nuestros sabios en una veredad. Va, Alea, vamos a entrar en una, su guía, en un tema que nos va a llevar, hasta mediados de la página 33, va a ser una su guía bastante interesante, que es la su guía, de si una prohibición se suma con otra prohibición. Dice así, ¿Sabes qué? El Yaban va a Alea, es decir, transgredió, y le hizo Yibum, es decir, se casó con la esposa de su hermano, que murió, que es la hermana de su esposa. Lo hizo Beshogek, vamos a decir, es decir, de manera no voluntaria. Hayá va a Alea, Mishum eshetaj, Mishum ajotisha, es decir, tiene que tener dos ofrendas de Hatak, porque lo hizo de manera involuntaria. Una, por Eshetaj, la esposa del hermano, y otra por, ajotisha, por la hermana de tu esposa. Dibera Rabiosi, esa es la opinión de Rabiosi. Rabi Shimonomer, Enojayavela Mishum eshetaj bilbad. Solamente tiene una prohibición ahí, que es la prohibición de Eshetaj, de la hermana, la esposa del hermano. Ahora, pregunta la llamada, pero si estudiamos en una veredad, que solamente es culpable por haberse casado, haber transcribido la prohibición de la hermana de la esposa únicamente, y no por causa de Eshetaj, entonces, ¿cómo puede ser? En una veredad vemos una cosa, en la otra vemos otra. Dice, lo que hace, no hay dificultad. Caan, la veredad que dijo Rabi Shimon, ahí que vamos a decir, que es culpable solamente por ajotisha, por la hermana de tu esposa, ahí, en el caso en el cual, primero se casó, con el hermano vivo, que primero, el hermano que está vivo, se casó con su esposa, y después se casó el que murió, es decir, primero, esa mujer, fue, no era nada, él se casó con su esposa, y después el hermano, se casó con la hermana de su esposa, es decir, ajotisha se convirtió, después, ¿sí? Entonces, ahí, es lo que dijo Rabi Shimon, ahí solamente la prohibición es ajotisha, Caan, pero aquí, en la veredad que dijo, Rabi Shimon, que es Hayab, solamente por Eshetaj, por la esposa del hermano, dice, que primero se casó el hermano que murió, y después se casó, el hermano vivo, con la hermana, es decir, aquí lo que estamos tratando de ver, es cuál es la prohibición, que se cayó primero sobre él, pregunta la camarada, y dice, Rabi Shimon, Aja de Nazá, Met, eso es, que primero se casó el hermano muerto, y después se casó el hermano vivo, con la hermana de su cuñado, de la esposa de su cuñado, dice, de Isura ajotisha, lo hayel, tityabem yebume, ahí, donde no existe la prohibición, de la hermana, de la esposa, ¿sí? de todas formas, milta tale bekae, es decir, que esta cosa, esta prohibición depende, alehutalui vehomed, es decir, todavía está pendiente, y puede ser, y se mantiene todavía, veipaka isur eshetaj, pero si saltó la prohibición, de eshetaj, ¿por qué? por causa de la mitzvah de Yebume, ate isura ajotisha behayel, entonces ahí viene, la prohibición, de la hermana de la esposa, y se mantiene, y queda prohibido el Yebume, veilkaj lopaka, y entonces, no desapareció la prohibición, de eshetaj del todo, ¿sabes Rabiyosi? pregunta, ¿y opina? ¿lo que opina Rabiyosi? a Mehayed, que en la veraita, nos dice que es culpable, de dos jataot, de dos ofrendas de jatat, una por eshetajib, y otra por ajotisha, uno por la hermana, de la esposa de tu hermano, y otro, por la hermana de tu esposa, y otra por la hermana, y surja el alisur, entonces vemos que una prohibición, se puede añadir sobre otra prohibición, de ataña, pero si estudiamos, una persona que hace, una transgresión, que tiene como castigo, dos tipos de penas de muerte, se le juzga, por la pena de muerte, más grave, que dijo Rabiyosi, ¿sí? Nidon, vesdiká, arishoná, haba'a alab, dice no, Rabiyosi dice, se le juzga, por la primera, cosa por la cual fue culpable, Betania, y enseñamos en una verita, como puede ser, que Rabiyosi dijo, que se le juzga, por la primera transgresión, que recae sobre él, Kegon, como por ejemplo, imaitá sura alab mishum hamotó, si fuese que esta mujer, estaba prohibida, para él, porque era su suegra, om nam loaitá sura mishum, eshet ish, pero todavía no estaba prohibida, por ser, eshet ish, por estar casada, digamos que la suegra era viuda, en el momento en el que él estuvo con ella, beajar karnas niset, y después la suegra se casó, beneset eshet ish, y se convirtió en una mujer casada, imba alea arehu, ni don va hamotó, si vuelve a estar con ella, es juzgado por, tener una relación, con su suegra, que es, es la erba, y es hayaf serefa, ahimaitá, mi tejilaprosi, al principio es que estaba casada, y después se hizo su suegra, es decir, él estuvo con una mujer, que estaba casada, y después se casó con la hija de esa mujer, primero fue eshet ish, y después fue hamotó, beneset eshamotó, ni don, be eshet ish, ahí se va a juzgar por eshet ish, por una mujer casada, que solamente es genek, es decir, es estrangulamiento, según Rabiyoshi, en isur halal isur, una prohibición, no recae sobre otra prohibición, se le juzga por la primera, entonces, como, vamos a decir que aquí, en nuestra veredad, Rabiyoshi dice que tiene que traer dos jataot, dos ofrendas de jataot, y se llama Rabi Abau, dijo Rabi Abau, es decir, Rabiyoshi va a estar de acuerdo, que se añaden los isurim, las prohibiciones, las transgresiones, en el caso de transgresiones, mosif, que añaden, vamos a ver que hay dos tipos de transgresiones aquí, una, dos formas de añadir transgresión, una que se llama isur mosif, y otra que se llama isur colel, es decir, cuando el isur, la segunda prohibición que transgrede, añade a otras personas, a esa prohibición, entonces ahí es isur mosif, pero isur colel, es cuando, no, no añade otras personas, sino que añade otras transgresiones a la misma persona, Tina, dice la pregunta de la Gemara, yo entiendo bien esto, Eja de Nazá, Jai, de Jalgar Nazámet, es decir, es correcto decir lo que tú me estás diciendo, cuando primero se casó el hermano, que está vivo, a su esposa, y quedó prohibida la hermana de su esposa, por ser la, por ser a Jotishá, de Ajarkach Nazámet, y después se casó el hermano que murió, y entonces ahí también quedó prohibida esta mujer, por ser Eshetajib, la esposa de su hermano, en este caso, podemos decir, Migo, de Itosaf Isur, Legabe Achim, Itosaf Isur, y después que va a añadir prohibición, Mitoshe Nosaf Alea, Isur Eshetaj, puesto que ya le añadió la prohibición de Eshetaj, a todos los hermanos, se le añadió esta prohibición, no solamente se le añadió a él, y Itosaf Isur, Legabe Dide, entonces también, se le añadió esta prohibición a él, es decir, primero le estaba prohibida, ¿por qué? Por ser la hermana de su esposa, pero solamente para él, porque era el único que estaba casado con su esposa, ahora, cuando esa mujer, la hermana de su esposa, se casó con uno de sus, con su hermano, entonces ahí, ¿qué? Añadió una prohibición de, a Jotish, de Eshetajib, pero ¿por qué se le añadió? Porque no se le añade solamente a él, sino que se le añade a todos los hermanos, entonces a él también se le añade, él a Aja, de Nazá, pero si me vas a decir que primero se casó el hermano que estaba, que después murió, de Ajar, que a Nazá, y después se casó el vivo, entonces ahí, Maizur Mosifica, ¿qué prohibición le está añadiendo? En el momento en el que él se casa, con la hermana de su cuñada, entonces, esa cuñada, no es Eshetajib, porque ya murió el hermano, de Jitema, y si me vienes a decir, de Itzar, Bekuleu, a Ahvata, es decir, voy a prohibir todos, porque, si no vas a decir que todos quedan prohibidos, por la prohibición de Ahot Ishto, que es la hermana de su esposa, Ahvashara Hayot, She'enan Eshetajib, incluso por las otras hermanas, que no son, la hermana de, la esposa de su hermano, Hay, aquí, Isur Kolel Hu, ahí estamos, estaríamos hablando de un Isur Kolel, de un Isur, englobado, es decir, She'isur Ze, Anosab, esa prohibición añadida, Halal Nashim Nosafot, que cae sobre todas las mujeres, She'lo Ayuda Surot Kodem, que no estaban prohibidas antes, Uwe Isur Kolel, y en el caso de Isur Kolel, Rabiyosi, Enomo de She'halisur Alisur, Rabiyosi no está de acuerdo, con que un Isur, una prohibición, se suma a la otra, el Amar Rabah, entonces, que dijo Rabah, Ma'alea Niyalab, Ke'ilu Asashtan, es decir, en realidad, la intención de Rabiyosi, no es decir, que es culpable dos veces, sino que, yo le considero, como si fuese culpable dos veces, pero solamente tienen que tener una ofrenda de Jatad, y cuando vino Rabin, le dijo Rabi Yohanan, yo le considero, como que hizo dos transgresiones, y solamente tiene que tener una ofrenda, la pregunta de la camarada, y dice, si es así, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué más me da? Si al final va a pagar, por una sola transgresión, ¿por qué le considero, como que hizo dos? Dice, le cobró, Ben Rechaín Gemurín, para enterrarlo, entre los Rechaín, es decir, a pesar de que el Bedín, el Bedín tenía un lugar especial para enterrar a la gente, que era Rashá, ¿sí? Por sus transgresiones, según el tipo de transgresión, es decir, aquellos que morían por una mitad Hamurá, pero esta persona, por lo que hizo, no debería ser enterrado ahí, pero lo que dice Rabi Yossi, y lo que dice después también, el Rabín, en nombre de Rabi Yohanan, es que a pesar de que no, se le considera, o no, hizo una transgresión, como para que fuese así, yo le considero, por haber hecho doble, que tiene que ser enterrado, con el Rechaín Gemurín, ahora dice, es decir, esta cosa, esta cuestión, y misur, jala y sur, si una prohibición recae sobre otra, se suma a la otra, ¿sí? Discutieron Rabi Yohanan, y vamos a traer tres casos, en los cuales, vemos esta discusión, de Itmar, como fue dicho, un no-ko-en, el no-ko-en tiene prohibido, hacer la aboda, es decir, hacer los sacrificios, en el Betamigdash, nosotros sabemos, que en Shabbat, está prohibido, hacer shejita, y quemar, etcétera, ¿verdad? Pero en el Betamigdash, el ko-en, podía hacer, la aboda, requería, de hacer shejita, y de quemar sacrificios, es que, lo que pasa, si un no-ko-en, viene a hacer, sacrificios en Shabbat, ¿qué tenemos ahí? La vigilia, Omer, Hayab-Shtayim, la vigilia dice, es culpable dos veces, para que para Omer, en Hayab-El-Ajad, solamente, es culpable, por una de las dos, que es, Shabbat, Bilbad, es decir, solamente, el no-ko-en, que hizo, una, la aboda, es un lenguaje de Shevua, juro por la aboda, del Bet-Amigdash, yo escuché así, de Rabi, que son dos, se levantó, y juró, por la aboda, del Bet-Amigdash, yo escuché así, de Rabi, que solamente es por una, pues ahora, cada uno, tiene que explicar, empezó, Rabi, ya a explicar, Shabbat, le-kol-nesra, Shabbat, está prohibida, para todo el mundo, Uxhe-Utra, Bamigdash, es el Kohanimutra, y cuando se permitió, Shabbat, en el Mikdash, para ofrecer, los Corbanot, las ofrendas, solamente se permitió, a los Kohanim, ahora, la Kohanimutra, velor de Zarim, se permitió, a los Kohanim, pero no los, que no son Kohen, a los Zarim, entonces aquí, Yeshka, Mishum, Zerut, Yeshka, Mishum, Shabbat, entonces esta persona, transgredió, el Zar, el no Kohen, que sirvió, en el Bet-Amigdash, y además, que lo hizo en Shabbat, también empezó, Barcapará, a explicar, Shabbat, le-kol-nesra, Shabbat, está prohibida, para todo el mundo, Uxhehutra, Bamigdash, Uxhehutra, pero cuando fue permitida, en el Bet-Amigdash, fue permitida, incluso, para los que no son Kohanim, Inkehen, El Azarut, entonces aquí, lo único que transgredió, esa persona, es que es un Zar, un no Kohen, que hizo a boda, segundo caso, Baalmum, Shishimesh, nosotros sabemos, que el Kohen, que servía, en el Bet-Amigdash, tenía que ser un Kohen, que no tuviese, defectos físicos, ahora, un Kohen, Baalmum, que, que sí tenía un defecto, y que fue el Bet-Amigdash, hizo la boda, y además, Betumá, estaba impuro, la vijilla, la vijilla dice, dos, es culpable, dos veces, uno por Baalmum, uno por el defecto, y otro porque estaba impuro, Barcapara, dice, solamente uno, solamente por el Mum, Kapaz, Rabihilla, se levantó, Rabihilla, y juró, juro por la boda del Bet-Amigdash, yo escuché así, del Rabi, dos veces es culpable, Kapaz, Barcapara, se levantó, Barcapara, y dijo, y juró, por la boda del Bet-Amigdash, yo así escuché, del Rabi, solamente una, solamente una, ahora van a explicar, la impureza, está prohibida para todo el mundo, en el Bet-Amigdash, nadie puede entrar, impuro al Bet-Amigdash, ya sea Cohen, o ya sea Azad, pero cuando se permitió, la Tumá, en el Bet-Amigdash, como por ejemplo, en el Korban Pesach, que se podía hacer, si se estaba impuro, si la mayoría del pueblo, estaba impuro, como si estuvimos en el Masaje del Pesajín, hace más de un año, o hace un año, sí, casi, exactamente, cuando se permitió, es el Kohanim Temimim, es decir, se permitió, servir, también, al Cohen, que está, íntegro, que no tiene defectos, es el Kohanim Temimim Utra, Kohanim Temimim, Utra, velo, le vale, mu, se permitió, a los Kohanim, a los Kohanim, íntegros, pero no, a los que están impuros, a los que tienen, a los que están impuros, repetimos, a los Kohanim impuros, que están íntegros, pero no a los Kohanim impuros, que están con algún defecto, entonces, que, entonces aquí hay, que transgredió, dos cosas, una que, tenía un defecto, y sirvió en el Betamigdash, y otro que lo hizo, estando impuro, entonces, también vino, Barca Pará, y empezó a explicar, la impureza, quedó prohibida, para todo el mundo, en el Betamigdash, Uxheutra, pero cuando se permitió, para los Korbanotibur, Uxheutra, ya quedó permitida totalmente, ya sea para los, los, los Temimim, los que están íntegros, o ya sea para los que tienen Mumim, Entonces aquí, lo único que transgredió esta persona, es que es un Baalmum, una persona con un Kohen con defecto, que sirvió en el Betamigdash. Por último, tercer caso, Ahal, Zar Sheahal, un no Kohen, que comió, Melikah, Melikah, es la forma en la cual, se hacía, las aves, se les cogía, y con la uña, se, se hacía la, por así decir, la Shehita, es decir, se les descabezaba al ave, para la ofrenda de Hatad, y eso solamente fue permitido, en el Betamigdash, es decir, si no es en el Betamigdash, para el Korban, ese animal, es Nevela, es un cadáver, entonces, viene a usar, un no Kohen, que come, de un ave, a la cual se le hizo, Melikah, bien, la vejilla, Omer, Hayaf Stein, infrigió, dos transgresiones, es culpable, dos veces, solamente una, se levantó la vigilia, y juró, por la aboda del Betamigdash, así escuché, el rabbi, así dos, se levantó, solamente una, y el rabbi, empieza a explicar la vigilia, Nevela, la colestra, un cadáver, está prohibido, para todo el mundo, cuando se permitió, este tipo, de animal, del ave, que fue, degollada, de esta manera, solamente se permitió, para el jatataof, es el koanim, ¿por qué? Porque lo van a comer, los koanim, solamente, utra, es el koanim utra, para los koanim, fue permitida, dice, el koanim utra, pero el zarim, para los koanim, fue permitida, pero no para los zarim, hay aquí entonces, dos prohibiciones, una, que es porque, es un no koen, y otra porque, porque comió, un animal, Nevela, y empezó, Barca Pará, a explicar, su punto de vista, Nevela, la colnesra, la Nevela, el animal, que no se dice, está prohibida, para todo el mundo, utra, pero cuando se permitió, en el betamigdash, quedó permitida, en canela, zarut, mishum zarut, entonces aquí, lo único que transgredió, esta persona, es que no era koen, y eso es lo, por lo único, por lo cual, debe ser castigado, hasta aquí llegamos, en nuestro, daf de hoy, tengamos todos, Shabbat, Shalom, Umeborach, Yizkuve, Yimsu, y nos encontraremos, Besrat Hashem, Motzai Shabbat.